De casa en casa, de altar en altar, el pueblo mariano salió a las calles para celebrar a la patrona de Nicaragua, la Inmaculada Concepción de María. Gracias a Dios este año nos bendijo y la estamos celebrando con amor, alegre, entusiasmada, porque por ello hemos recibido demasiados favores, la salud de mi hija, mi esposo y siempre la familia unida. Es normal, todo tranquilo, gracias a Dios. La gente, si ustedes han visto, ha acudido acá al altar, al cantar y se le reparte tradicionalmente la gorra, como decimos. En medio del fervor y tradición religiosa fue notoria la presencia de los oficiales de la policía, garantizando seguridad y buen desarrollo en esta festividad mariana. Mucha emoción porque usted sabe que ellos garantizan la seguridad de todos los nicaragüenses, ¿verdad? Y es muy lindo lo que están haciendo porque están dando inicio a que Nicaragua sigue y estamos en paz. Y gracias a Diosito y a ellos que guardan la seguridad de todos los ciudadanos. Realmente feliz de ver la Policía Nacional en las calles, cuidándonos con nosotros, disfrutando. Un espacio más para alabar, para bendecir, para cantar a María, que María, como dice la consigna, es de Nicaragua, que Nicaragua es de María. Por lo tanto, cualquier espacio, sea acuático, sea terrestre, sea aéreo, de cualquier manera, siempre estaremos unidos a ella. Los altares institucionales dedicados a la Virgen María y la Purísima Acuática fueron parte de las expresiones de fe que las familias vivieron en un ambiente de tranquilidad y seguridad. ¡Gracias!